En el especial de esta semana sobre el cambio climático, la cumbre de la COP26 se reúne en Glasgow. El impacto del aumento de la temperatura global y cómo reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Para empezar, miles de jóvenes asistieron a una importante conferencia sobre el cambio climático llamada COP26. La conferencia tuvo lugar en Glasgow, en Escocia, y fue una oportunidad para que los líderes mundiales hablaran sobre el problema del cambio climático. Las charlas se centraron en cómo los países pueden cooperar para limitar el aumento promedio de la temperatura global a no más de 1.5 grados centígrados. Líderes de la juventud de todo el mundo también se unieron a las discusiones y jóvenes manifestantes y activistas viajaron a Glasgow para exigir que se tomen medidas cuanto antes. También hubo una manifestación por toda la ciudad para exigir medidas radicales contra el cambio climático. Y miembros de comunidades indígenas dieron discursos pidiendo que se detenga la destrucción de los ecosistemas más vulnerables, como las selvas tropicales. Tanto los jóvenes activistas como los líderes mundiales esperan que la COP26 suponga un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático, que fuerce a los países a reducir dramáticamente las emisiones de gases efecto invernadero y que inspira a la gente a cuidar más de la naturaleza. Para continuar, durante el último siglo, la temperatura media global ha aumentado alrededor de un grado centígrado. El aumento de la temperatura se debe en gran medida a los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, que se emiten a la atmósfera. Estos gases se producen en su mayoría por la quema de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, para generar energía. El aumento de la temperatura ya está causando grandes alteraciones en el clima mundial. Los incendios forestales cada vez son más intensos y frecuentes. El deshielo de los glaciares causa un aumento del nivel del mar. Y los climas extremos se están volviendo cada vez más comunes. Los científicos advierten que si la temperatura aumenta más de 1.5 grados, los efectos del cambio climático podrían ser catastróficos y su impacto será cada vez mayor. Los líderes reunidos en la COP26 han acordado limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados. Sin embargo, para detener el aumento de la temperatura harán falta grandes cambios en la producción de energía y en nuestras vidas diarias. Y, finalmente, hay muchas maneras de que los gobiernos, empresas e individuos puedan cooperar para abordar el problema del cambio climático. Para limitar la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten en la atmósfera, debemos reducir en gran medida el uso de combustibles fósiles. Por suerte, ya se producen grandes cantidades de energía a través de fuentes alternativas como energía nuclear o eólica y solar. En los próximos años, estas fuentes de energías limpias deberán producir mucha más energía. Detener la destrucción de las selvas tropicales del mundo también ayudará a luchar contra el cambio climático. Las selvas tropicales absorben grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. No obstante, al deforestar algunas zonas para convertirlas en granjas y extraer madera, las selvas dejan de poder absorber tanto dióxido de carbono. Si los gobiernos consiguen trabajar con las comunidades locales para proteger las selvas tropicales, esto ayudará a limitar el aumento de la temperatura global. Todos podemos temar medidas para frenar el cambio climático. Por ejemplo, viajar en tren en vez de en avión, comer comida de origen local en vez de importada resultará en una menor producción de dióxido de carbono. Y plantar árboles ayudará a que se absorban los gases de efecto invernadero de la atmósfera. A pesar de que el problema del cambio climático es cada vez más urgente, todos podemos marcar la diferencia y crear un medio ambiente próspero para las generaciones venideras. Eso es todo por esta semana. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!